Iniciamos con la ampliación de las noticias. Docentes de la provincia de Guanentá denuncian la falta de medicamentos en el dispensario. La problemática al parecer se genera debido a que la FIDU Previsora no ha contratado el suministro de las medicinas para el Magisterio. Una enorme preocupación hay en el Magisterio Educativo debido a que el Gobierno Nacional no ha contratado con los laboratorios encargados de suministrarle los medicamentos a los docentes. Situación que es muy crítica ya que no están recibiendo estos insumos que les ayudan a tratar sus enfermedades. Desafortunadamente el cambio o la transición del sistema antiguo a este nuevo modelo que nos presenta el actual presidente ha tenido falencias bastante delicadas y grandes. Nos han afectado muchísimo. En este momento yo he estado publicando por redes algunas informaciones que no son extraídas de una película. Es la realidad de lo que se vive allá como lo que publiqué ayer acerca del dispensario que está vacío porque no les están mandando nada porque no hay contratación con ellos. Entonces el problema no es de Fernando Martínez, el problema es de muchos maestros de aquí de San Gil, de distintos colegios de la provincia. Afortunadamente yo no tengo problemas delicados de salud pero hay compañeros que dependen de medicamentos que no les han suministrado. Entonces estamos muy preocupados. Con el objetivo de reclamar por el derecho a la salud, algunos docentes de la provincia de Guanentar realizaron un mitín frente a las instalaciones de la Fundación Avanzar en San Gil. Se dice que hay un proveedor de medicamentos quien respondió ayer que ya se había acabado la existencia, que no tenía medicamentos. De hecho lo comprobamos en las imágenes del día de ayer. No hay medicamentos. Los contratistas son temerosos. Mientras no se contrate, que es lo que estamos pidiéndole. Ahoritica no estamos pidiendo la cabeza de nadie. Lo que estamos pidiendo es un buen servicio, servicio de calidad y oportuno. Pero si no hay contratación, es que no ha habido contratación de nada. Entonces si no hay contratación no hay proveedores. Y esa es la verdad. Muchos padres de familia que tienen sus hijos con enfermedades graves, los tratamientos de quimio también, todo eso está estancado, se atrasa o le toca al usuario, al docente poner de su bolsillo. Ya lo están sintiendo. Los compañeros docentes ya están entrando en razón, los que estaban un poco reacios a manifestarse. Se arregló todo, ¿no? Que todo va bien. Hola Ruth. Hola Ruth.